Hoy nuestro Real, vuelve a nacer, solo los fieles, lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel. Pasamos al grupo 2, partidos disputados en el viernes 26, es decir, ayer. San Pablo Burgos 88, Morabang Andorra 86, Herbalife Gran Canaria 81, Valencia Basket 97, Real Madrid 97, Casa de Monzaragoza 88. De aquí pasan Valencia Basket como líder y contra todo pronóstico, San Pablo Burgos clasificado, la sorpresa de estos playoff pasa como segundo. Real Madrid, pese a haber ganado, no dependía de sí mismo, dependía de otros resultados, se vuelve para casa y tendrá que ver los playoff, lo que quedan de ellos por la televisión. Los partidos, Barcelona-San Pablo Burgos, Valencia Basket, Bascoña. Os dejo la clasificación, nos vemos en otro vídeo, futboleros, darle like. Vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir de esta con nuestras armas, nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase vamos a sobrevivir. La Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir, si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir, yo la Romareda A.A.T.V.